Desde la cancha del barrio Panamá, les presento esta nueva edición de nuestro clip informativo de viernes primero de junio. Tragedia en Valledupar. Una bebé de un año fue asesinada de tres balazos en la cabeza en medio de una riña que se registró por la venta de un lote en hechos ocurridos la noche de ayer en el barrio Las Manuelitas. En este hecho, fue capturado un taxista identificado como Roberto Villadiego Ramírez, quien arribó al lugar realizando disparos en compañía de varios sujetos quienes serían los ocasionantes del conflicto. La menor de edad fue atacada mientras se encontraba en brazos de su abuela materna, pero falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial. Todo viene por la venta de un lote. Ellos llegaron agresivos. Yo les dije, esto no es para problemas ni para peleas. Esto no es para llegar hasta esos extremos para pelear. Ya todo está hablado, ya con tu familia, con la mía, todo está hablado. Esperemos la fecha, que hay que dar la cuota de la plata. Pero ellos meten drogas, ellos andaban todos pepos, todos hartos en drogas. Digo, el cuento que son los patrones, que son repartidores de drogas, porque ellos reparten drogas. Ellos son la ley, saben quién son ellos, porque ya la ley los ha agarrado varias veces con drogas encima. El evento cristiano Valledupar-Adora, que estaba programado a realizarse mañana 2 de julio en la Plaza Alfonso López, fue aplazado para el 16 del presente mes debido a la realización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Familiares de un hombre de origen cancuamo que resultó gravemente herido con arma blanca en el corregimiento de Atanques, al norte de Valledupar, denuncian que el atacante está bajo el amparo de las leyes cancuamas, por lo que exigen a la justicia ordinaria que tome el control de este caso, porque temen que quede en la impunidad. Yo quiero que eso se arregle aquí con la fiscalía, porque es que no es el primer caso, mi hermano no es el primer caso. Allá en la comunidad de Atanques hay muchos casos aparte de mi hermano, siempre sucede lo mismo, y yo no quiero arreglar eso así con él. No quiero un pagaré por mi hermano. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Que allá en la comunidad hay una forma de arreglar las cosas, muy diferentes a la ley de aquí de Valledupar. Yo quiero que él pague por lo que hizo, porque lo que él hizo fue intento de homicidio. Si a mi hermano no se lo hubiesen quitado, mi hermano hoy en día no estuviera aquí con nosotros. Por vencimiento de términos fue dejado en libertad Pocoyo, quien es acusado por el presunto delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, en donde resultó víctima Cedraguín Bedoya Banegas, de 32 años. El señor se llama Rubén Darío Salcedo y lo apodan Pocoyo. ¿Por qué él mata a su hijo? ¿Cuáles son los móviles de este hecho? Se dijo inicialmente que fue un caso pasional. Correctamente, así es. Es un crimen pasional. Él por algún motivo acercó a la mujer que era de él, se le acercó a mi hijo para que le sacara dinero, para que le sacara plata. Con diferentes actos protocolarios en Valledupar, se celebró el aniversario número 30 de la Fiscalía General de la Nación. Hoy nos encontramos felices por celebrar este importante acontecimiento. La Fiscalía es la hija más prodigiosa de la Constitución del año 91, y por eso hemos querido en el día de hoy rendir un homenaje importante a todos los servidores que han entregado su vida. En el municipio de Becerril fue capturado en flagrancia Edier Alfonso Coronado Durán, momento en que hurtaba a una familiar a quien amenazaba con una navaja. Esta persona tiene anotaciones judiciales por diferentes delitos y según se conoció, tendría a los habitantes de dicha población aterrorizados. En las próximas horas, será judicializado por el delito de hurto calificado agravado. Con diferentes actividades, el Instituto Cardiovascular del Cesar celebró la Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Es una actividad que se hace durante todo el año y es el compromiso que tenemos las empresas con nuestros trabajadores para mantener un buen estado de salud y eso se hace pudiendo evitar riesgos de enfermedad por la actividad laboral nuestra. A través de este método se pueden llegar a focalizar unos temas muy específicos en la población trabajadora, haciendo lo que es promoción de estilos de vida saludables. Un presunto ladrón que recibió una golpiza en el barrio San Martín, sur de Valledupar, falleció un mes después del hecho debido a los fuertes golpes que sufrió. El presunto ladrón que se encontraba en la permanente de la policía murió mientras recibía atención médica en una clínica de Valledupar. El fallecido fue identificado como Elkin Rafael Camelo Calderón. Ingeniero, estoy llamándole para ver qué ha pasado con el pago. Yo estoy aquí en las instalaciones, pero me encuentro que usted y la señora Luz Meri no están. Sí, porque estaba pronto por llover y necesitaba hacer una vuelta que estuve de adelantar. Trato de mentirme con Barranquilla. María José Díaz, propietaria de una microempresa proveedora de alimentos, denuncia que su negocio está a punto de quebrar porque esta empresa, ubicada en la calle 44 de Valledupar, llamada FSCR Ingeniería, contratista de reconocidas operadoras de servicios de telefonía móvil y fija en Colombia. La deuda en casi 6 millones de pesos por concepto de alimentación. Más de 200 comidas les di y que no me dan respuesta. Y la única respuesta de ellos, ayer me hicieron esperar una hora para poder hablar con el ingeniero Luis Núñez. Una hora y lo que me dice es, le toca esperar, porque en Barranquilla no han solucionado. Los hermanos Jainer López y Jim López promocionan su más reciente sencillo musical titulado Ni en Pinturas. Ay, yo no vuelvo contigo ni en pintura, deja la locura. Bueno, Ni en Pinturas es una canción de la autoridad de mi hermano, de Jim López. Es una canción que hicimos con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes.